chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal arte en tus manos les quiero agradecer mucho por tomarse un poquitín de su tiempo y venir a ver este vídeo bueno este rosa va a ser uno de los colores que voy a estar utilizando es un rosa y un poquito con tonalidad fuerte y bastante destello o glitter a mí me encanta y en un principio yo quería ser un baby boomer o un degradado con este color y un color capuchino pero después decidí cambiarlo a un color morado un poquito intenso y por eso es que al principio del vídeo no les mostré el otro color que al final me decidí a estar utilizando bueno como se pueden dar cuenta en el vídeo yo ya estoy colocando estas perlitas bastante húmedas y con muy poca cantidad de acrílico en la punta de mis uñas y un poquito más para arriba de la mitad y ahora estoy colocando este acrílico morado para hacer este difuminado y que se pierda en donde empieza y termina cada color es un acrílico también con destellos se mira muy bonito yo estuve realizando estos acrílicos es súper 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 fácil es de hacerlo chicas simplemente ocupas el color en este caso es el morado o el rosa ya viene con sus destellos y simplemente aplicamos el el acrílico transparente son unos pigmentos que yo encontré y si gustan que les haga un vídeo para mostrarles el material que utilicé y donde los conseguí pues simplemente comentenmelo en el área de los comentarios y yo con mucho gusto me pongo a trabajar en eso bueno aquí como pueden darse cuenta yo ya estuve realizando este baby boomer en todas mis uñas con excepción del dedo medio ese lo quise dejar con este rosa súper bonito para que resaltar un poquito más el color aquí a este punto del vídeo yo ya limé y pulí mis uñas y voy a empezar con la tercera dimensión en la uña del dedo del anillo simplemente coloco un cristal un poquito grande realmente no recuerdo la medida de estos cristales yo que los compro los saco del empaque y los coloco en en sus frasquitos así que realmente no recuerdo qué medidas son pero si son un poquito grandecitos ahora con el color mismo color rosa con el que estuvimos haciendo nuestro difuminado voy a estar colocando una perlita mediana de acrílico voy a empezar a aplastar esta perlita por en medio y con el costado de mi pincel voy a empezar a hacer la punta un poquito más finita para así jalarla hacia donde queremos dirigir esta punta y dejarlo así en un pétalo extendido hago lo mismo en los otros pétalitos que van a ir al centro simplemente que estos no van a ir en punta terminan como si estuviéramos haciendo una u redondeados de del final y simplemente con también el costado de mi pincel empiezo a dividir estas perlitas como se pueden dar cuenta en el vídeo y empiezo a darle forma hasta donde yo quiero que llegue este este pétalito empiezo a aplastar un poquito más por el centro ya que tengo este pétalo dividido y este se forma absolutamente sola la el pétalo de esta florecita es una florecita de seis pétalos muy fácil muy básica y para mi gusto luce bastante así es como me queda mi tercera dimensión ahora voy a empezar a colocar este gel finalizador y lo colocó solo en esta uñita ya que voy a estar utilizando un pigmento para que resalte un poquito más me va a curar a lámpara por 15 segunditos y utilizo este que es un pigmento para maquillaje de la marca de NYX pero yo lo quise estar utilizando para mi uña al principio sólo lo iba a poner en la punta para que también se viera como un baby boomer pero realmente me emocioné chicas y terminé empapando la uña de este pigmento realmente luce muy bonito muy tenue no es algo que cambie drásticamente el color o que se vea a una distancia súper súper larga pero si le da un toque diferente al color de la uña ahora simplemente colocó el finalizador una vez más para estar encapsulando este pigmento y ahora sí coloco este mismo gel en todas mis uñas para meter a curar a lámpara por un minuto y en la uña donde tenemos nuestras tercera dimensión voy a estar tratando de no tocar estos pétalos para que no pierdan precisamente su dimensión pero de igual manera tratando de no tocar piel si eso pasa simplemente limpiamos antes de meter a curar a lámpara para este punto del vídeo ya salieron mis uñitas de curar en lámpara ahora sólo voy a colocar este aceite de cutícula en esta misma área para estar hidratando la y pues este es el resultado final chicas espero que les guste que les sirva de algo que lo lleven a cabo y pues de igual manera que me me comenten qué es lo que les parecieron estas uñitas a mí me encantaron y ya sé que me van a decir que siempre digo lo mismo pero realmente con cada set nuevo que hago pues es un set nuevo que me encanta bueno chicas una vez más mil gracias por estarme acompañando y nos estaremos escuchando hasta un nuevo vídeo y y y y